Hoy leeremos tres cuentos de fantasmas de Daniel Defoe. Estos cuentos se pueden considerar clásicos. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos, pero quien haya leído primero los otros y después lee aquel, reconoce enseguida su lugar. Es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. Lo que persiste como ruido de fondo incluso allí, donde la actualidad más incompatible se impone. Ahora damos lectura a estos cuentos. Espero que sean de tu agrado. El fantasma provechoso Un cuento de Daniel Defoe Un caballero rural tenía una vieja casa que era todo lo que quedaba de un antiguo monasterio o convento derruido. Y resolvió demolerla, aunque pensaba que era demasiado el gusto que esa tarea implicaría. Entonces pensó en una estratagema que consistía en difundir el rumor de que la casa estaba encantada, e hizo esto con tal habilidad que empezó a ser creído por todos. Con este objeto se confeccionó un largo traje blanco y con él se propuso a pasar velozmente por el patio inferior de la casa justo en el momento en que hubiera citado a otras personas para que estuvieran en la ventana y pudieran verlo. Ellos difundirían después la noticia de que en la casa había un fantasma. Con este propósito, el amo y la esposa y toda la familia fueron llamados a la ventana donde, aunque estaba tan oscuro que no podía decirse con certeza qué era, sin embargo se podía distinguir claramente la blanca vestidura que cruzaba el patio y entraba por una puerta del viejo edificio. Tan pronto como estuvieran adentro, percibirían en la casa una llamada que el caballero había planeado hacer con azufre y otros materiales, con el propósito de que dejara un tufo de sulfuro y no sólo el olor de la pólvora. Como lo esperaba, la estratagema dio resultado. Alguna gente fantasiosa, teniendo noticia de lo que pasaba y deseando ver la aparición, tuvo la ocasión de hacerlo y la vio en la forma en que usualmente se mostraba. Sus frecuentes caminatas se hicieron cosa corriente en una parte de la morada donde el espíritu tenía oportunidad de deslizarse por la puerta hacia otro patio y después hacia la parte habitada. Inmediatamente se empezó a decir que en la casa había dinero escondido y el caballero esparció la noticia de que él comenzaría a excavar, seguro de que la gente se pondría muy ansiosa de que así se hiciera. En cambio, no hacía nada al respecto. Se seguía viendo la aparición ir y venir, caminar de un lado para otro casi todas las noches y siempre desvaneciéndose con una llamarada, como ya dije, lo cual era realmente extraordinario. Al fin, alguna gente de la villa vecina, viendo que el caballero daba a la larga o descuidada el asunto, comenzó a preguntarse si el buen nombre le permitiría excavar porque, sin duda había allí dinero escondido, pues, si él consentía en que ellos lo cogieran si lo encontraban, excavarían y lo encontrarían aunque tuvieran que excavar toda la casa y tirarla abajo. El caballero replicó que no era justo que excavaran y tiraran la casa abajo y que por eso obtuvieran todo lo que encontraran. Eso era muy duro de tragar, pero que él autorizaba esto. ¿Que ellos acarrearían todos los escombros y los materiales que excavaran y aparecían los ladrillos y las maderas en el terreno vecino de la casa y que a él le correspondería la mitad de lo que encontraran? Ellos consintieron y comenzaron a trabajar. El espíritu o aparición que rondaba al principio pareció abandonar el lugar. Y lo primero que demolieron fue los caños de las chimeneas, lo que significó un gran trabajo. Pero el caballero, deseoso de alentarlos, escondió secretamente veintisiete piezas de oro antiguo en un agujero de la chimenea que no tenía entrada más que por un lado y que después tapió. Cuando llegaron hasta el dinero, los ilusos se engañaron totalmente y se maravillaron sin querer razonar. Por casualidad el caballero estaba cerca, pero no exactamente en el lugar. Cuando se produjo el hallazgo, cuando lo llamaron, muy generosamente les dio todo, pero con la condición que no esperarán lo mismo de que lo que después encontraran. En una palabra, este mordisco en su ambición hizo trabajar a los campesinos como burros y meterse más en el engaño. Pero lo que más los alentó fue que en realidad encontraron varias cosas de valor al excavar la casa. Las que tal vez habían estado escondidas desde el tiempo en que había construido el edificio, por ser una casa religiosa. Algún otro dinero fue encontrado también, de modo que la continua expectación y esperanza de encontrar más de tal manera animó a los campesinos, que muy pronto tiraron la casa abajo. Sí, si puede decirse que la demolieron hasta sus mismas raíces porque excavaron los cimientos, que era lo que deseaba el caballero y que le hubiera llevado mucho dinero a hacer. No dejaron en la casa ni la cueva para un ratón, pero, de acuerdo con el trato, llevaron los materiales y apilaron la madera y los ladrillos en un terreno adyacente como el caballero lo había ordenado y de manera muy pulcra. Estaban tan persuadidos, a raíz de la aparición que caminaba por la casa, de que había dinero escondido ahí, que nada podía detener la ansiedad de los campesinos por trabajar, como si las almas de las monjas y frailes, o quienquiera que fuera que hubiera escondido algún tesoro en el lugar, suponiendo que estuviera escondido. No pudiera descansar, según se dice de otros casos, o pudiera haber algún modo de encontrar después de tantos años casi doscientos. Fin. El diablo y el relojero Un cuento de Daniel Defoe Vivía en la parroquia de San Vénez, cerca del Royal Exchange, una honesta y pobre viuda quien, después de morir su marido, tomó huésped en su casa. Es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Entre otros, cedió su buhardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos, según es costumbre en esta actividad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo. Y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre que estaba detrás de ella en la escalera, que corriera arriba y bajara al pobre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde la escalera, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandísimo apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado y, subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y, sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venía detrás, como queriendo detenerlos, para que no entraran. Al mismo tiempo mostraba el cuchillo en la otra, como si estuviera por cortar, la soga para soltarlo. Ante esto, la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón, la mujer gritó de nuevo y su acompañante, y le dijo, —Sube y ayuda al hombre. Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente le hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo, —Lo haré inmediatamente. Entonces dio dos golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó, —¿Qué pasa? ¿Por qué no bajáis al pobre hombre? Y el acompañante que la seguía, habiéndosele acabado la paciencia, la empujó y le dijo, —Déjame pasar. Te aseguro que yo lo haré. Y con estas palabras llegó arriba y a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó allí, cielos, el pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista u oída. Todo había sido un engaño, urdido por criaturas espectrantes enviadas sin duda para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expiara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo en el suelo como muerto. Y la mujer, al fin, para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de la verdad esta historia que me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convenceros de quién debía ser el hombre del banquito. Fue un diablo que se situó allí con el objeto de terminar el asesinato de hombre a quien, según su costumbre, había tentado antes y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones, que yo no lo puedo cuestionar. Ni puedo creer que estemos equivocados a cargar al diablo con tal acción. Nota No puedo tener certeza sobre el final de la historia, es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse o si el diablo ejecutó sus propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero sea lo que fuera, es seguro que él se esforzó demoníacamente y permaneció hasta que fue obligado a marcharse. Fin La aparición de la señora Veal Un cuento de Daniel Defoe Esta es la historia más extraña que conozco. Sin embargo, procede de muy buena fuente y espero que pueda complacer al más ingenioso y exigente de los investigadores. Después de su muerte la señora Veal se apareció a la señora Bargrave, que es íntima amiga mía y de cuya reputación puedo responder, sobre todo desde la época en que la conocí, hace 15 o 16 años. Sin embargo, tras haberse divulgado los hechos a los que se refiere este relato, la señora Bargrave ha sido calumniada y ricudilizada por algunas personas, en su mayor parte amigos y hermanos de la señora Veal, para quienes esta historia es pura invención. atención. Pero, por las circunstancias que he mencionado, tengo fe en la señora Bargrave. Nunca ha dado señales de amargura ni de odio de sus labios expresión alguna de descontento o de queja. Pese a estar sometida a la tiranía de un marido colérico, como yo mismo y otras personas dignas de crédito, hemos comprobado. Han de saber que la señora Veal era una dama soltera, piadosa y respetable, de unos treinta años de edad, y que durante bastante tiempo padeció ataques que comenzaban cuando en medio de una conversación normal empezaba a decir cosas y sentido. La mantenía a su único hermano, hombre de aspecto sobrio que vivía en Tozar. Desde la niñez era íntima amiga de la señora Bargreif. Los recursos de la señora Veal eran por entonces bastante medianos. Su padre no se preocupaba de los hijos que estaban expuestos a muchas calamidades. En aquellos días, el padre de la señora Bargreif vivía aún y era bastante violento. Sin embargo, a su hija no le faltaba comida ni ropa mientras que la señora Veal carecía de ambas cosas. Debido a esto, la señora Bargreif pudo mostrarse generosa con su amiga y se ganó el cariño sincero de la señora Veal quien solía decirle —No solo soy mi mejor amiga, sino la única que tengo. Nada en el mundo podía destruir nuestra amistad. A menudo se compadecía mutuamente de su mala suerte y leían juntas el libro de Delincourt sobre la muerte y otros escritos reconfortantes. Algún tiempo después, unos amigos le proporcionaron al hermano de la señora Bill un trabajo en la aduana de Dover. Eso hizo que poco a poco se fuera enfriando la relación de la señora Bill con la señora Bargreif. No hubo una ruptura pero sí un distanciamiento y llegaron a transcurrir dos años y medio sin que se hubieran visto. Cierto es que la señora Bargreif había estado un año ausente de Dover y que los últimos seis meses había pasado dos en una casa que poseían Canterbury. En esa misma casa en la mañana del ocho de septiembre mil sedescientos cinco sábado y día de mercado la señora Bargreif estaba sentada sola cosiendo y pensando en su desventurada vida cuando yo un golpe en la puerta. Fue a ver quién llamaba y se encontró con su antigua amiga la señora Bill vestida con ropa de viaje. En aquel mismo instante el reloj dio las doce campanadas del mediodía. Me sorprende veros dijo la señora Bargreif después de tanto tiempo empezaba a pensar en vos como en una extraña. Añadió que se alegraba mucho de verla y se dispuso a besarla. La señora Bill se inclinó hacia delante hasta que sus labios casi se tocaron y entonces pasándose la mano ante los ojos dijo No me encuentro muy bien. Tras lo cual la señora Bill retrocedió un poco le dio a su antigua amiga que iba a emprender un largo viaje pero que no había querido partir sin despedirse de ella le dijo Pero dijo la señora Bargreif cómo vais a viajar sola me sorprende sabiendo lo unida que estáis a vuestro hermano Oh exclamó la señora Bill me fui de su lado y vine aquí porque necesitaba veros antes de partir La señora Bargreif la condujo a una habitación contigua una vez allí la señora Bill se sentó en el sillón de la señora Bargreif que había ocupado antes de que llamaran a la puerta Mi querida amiga empezó he venido para renovar nuestra vieja relación y pediros perdón por mi poca constancia si pudierais perdonarme seríais para mí la mejor de las mujeres Oh no digáis eso exclamó la señora Bargreif no tiene ninguna importancia puedo perdonaros fácilmente Pero ¿qué pensasteis de mí? preguntó la señora Bill Pensé que erais como todo el mundo y que la prosperidad había hecho que me olvidarais contestó la señora Bargreif La señora Bill le recordó a su amiga las atenciones que había tenido con ella en otros tiempos y la época en que se consolaban leyendo juntas el libro de Drelinkort que era en su opinión la mejor obra escrita sobre la muerte también mencionó otros dos libros traducidos del holandés que trataban el mismo tema pero Drelinkort era para ella el autor que tenía una idea más exacta de la muerte y del más allá en comparación con otros que habían escrito sobre aquel misterio luego le preguntó a la señora Bargreif si tenía la mano en el libro de Drelinkort y ésta le contestó que sí pues ir a buscarlo le pidió la señora Bill la señora Bargreif subió las escaleras cuando regresó con el libro la señora Bill dijo querida amiga si los ojos de nuestra fe estuvieran tan abiertos como lo están nuestros ojos corporales veríamos bandadas de ángeles haciendo guardia alrededor de nosotros Drelinkort afirma que nuestra noción del cielo es sólo aproximada y que nos llegamos a concebirlo como realmente es por lo tanto debéis resignaros en medio de vuestro pesar y considerar que el todopoderoso está particularmente interesado en vuestro caso que vuestros sufrimientos son una muestra de favor divino y que pronto os veréis libres de ellos confiáis y crees en lo que os digo querida amiga un solo minuto de la felicidad futura os recompensará infinitamente por los dolores pasados al decir esto la señora Bill tuvo un gesto enérgico y se golpeó la rodilla con una mano luego continuó no puedo creer que Dios vaya a permitir que paséis vuestros días de ese modo tened por seguro que vuestras penas os abandonarán dentro de poco o vos las dejaréis a ellas siguió hablando en un tono tan celestial y al que la señora Barreif se sintió profundamente conmovida y lloró varias veces luego la señora Bill se refirió a el asceta del doctor Ornick donde se comentan las vidas de los primeros cristianos Ornick considera esas vidas como modelos dignos de imitación y compara las palabras de aquellos santos que proporcionaban alivio espiritual y servían para reforzar la fe con el parloteo vano y frívolo de nuestros días ellos no fueron como nosotros ni nosotros somos como ellos continuó la señora Bill pero podríamos actuar del mismo modo en aquellos tiempos se daba gran importancia a la amistad ¿dónde encontraríamos hoy algo así? es difícil encontrar un verdadero amigo en estos días asintió la señora Bargreif el señor Norris ha escrito un hermoso libro de versos titulado la amistad perfecta que yo admiro muchísimo comentó la señora Bill ¿habéis visto el libro? no dijo la señora Bargreif pero tengo una copia de esos versos de mi puño y letra ¿la tenéis? preguntó la señora Bill pues id a buscarla la dueña de la casa subió a la parte alta y al bajar le entregó la copia a su amiga para que la leyese pero la señora Bill rehusó con el pretexto de que eso podría causarle dolor de cabeza y le rogó a la señora Bargreif que la leyese los versos cosa que ésta hizo mientras ambas comentaban el poema sobre la amistad la señora Bill afirmó querida amiga podéis estar bien segura de que os querré siempre en los versos se repetía la palabra elíseos ah qué nombres usan estos poetas para hablar del cielo exclamó la señora Bill y varias veces mientras se pasaba la mano por delante de los ojos le preguntó a su amiga ¿creéis que los ataques que sufrí me han desfigurado? no le contestaba siempre la señora Bargreif os encuentro mejor que nunca tras esta larga conversación que debió durar una hora y tres cuartos y en la que la aparecida empleó palabras mucho más hermosas que las que la señora Bargreif puede recordar la señora Bill le pidió a su amiga que escribiese una carta a su hermano quería decirle que repartiese sus sortijas entre determinadas personas y que en un cajón de su escritorio había una cartera con varias piezas de oro de las cuales dos debían ser para su primo Watson al oírla hablar así la señora Bargreif creyó que su amiga estaba a punto de sufrir uno de sus ataques de inmediato se sentó frente a ella en una silla para evitar que cayese al suelo si eso ocurría al fin de distraer su atención tomó la manga del vestido de la señora Bill y empezó a elogiar la tela y su hechura quería distraer a la señora Bill hablando de su vestido ella respondió que era un trabajo especial de seda nuevamente la visita hizo hincapié en el asunto de la carta es mejor si tú lo haces dijo la señora Bargreif te puede parecer impertinente pero después habrás mis razones respondió la señorita Bill para complacerla la señora Bargreif estuvo a punto de buscar la pluma pero la señorita Bill dijo déjalo en suspenso por ahora hazlo cuando me haya ido tienes que asegurarme que lo harás fue una de las últimas cosas que le encomendó antes de despedirse y la señora Bargreif se lo prometió la señorita Bill preguntó a la señora Bargreif por su hija no está en casa respondió pero enviaré por ella para que la veas de acuerdo aceptó la señorita Bill la señora Bargreif salió a casa de la vecina para enviar un recado a su hija al regreso su amiga estaba en la puerta de la calle se disponía a marcharse apenas llegar a ella la señora Bargreif quiso saber la razón de su prisa la amiga solo dijo que debía marcharse aunque quizá emprendiera su viaje hasta el lunes a lo que agregó que tal vez se verían en la casa de su primo Watson antes de su partida ella no dejó que la señora Bargreif se despidiera y se alejó la siguió hasta perderla de vista en una esquina eran las dos menos cuarto la señorita Bill murió el 7 de septiembre a mediodía a consecuencia de un ataque al siguiente día de la aparición la señora Bargreif estuvo en cama durante el fin de semana víctima de un ligero catarro pero envió un mensaje el lunes a casa del capitán Watson para preguntar por la señorita Bill la pregunta causó extrañeza en la casa y respondieron que no estaba allí ni la esperaban al recibir la respuesta y sintiéndose todavía mal se arregló y partió a casa del capitán para ver si estaba o no la señorita Bill en la casa dijeron estar extrañados porque si la señorita Bill hubiera ido a la ciudad los hubiera visitado estuvimos juntas el sábado dijo la señora Bargreif la familia estaba muy extrañada en ese momento llegó el capitán Watson con la noticia de la muerte de la señorita Bill al comprobar que era verdad la señora Bargreif narró la visita vestía un traje de seda especial con rayas no dudamos de que haya visto pues sólo ella y yo conocíamos esos detalles yo ayudé a confeccionarlo confirmó la esposa del capitán la señora Watson corrió la voz de la aparición de la señorita Bill a la señora Bargreif algo que debía haber dicho es que la señorita Bill comentó a su amiga la llegada de su hermano a Londres ¿cómo los has dejado para venir aquí? preguntó la señora Bargreif debía hacerlo dijo enigmáticamente la señorita Bill y así fue pero cuando sus hermanos llegaron la señorita Bill había muerto el tiempo el tiempo en el que escuché la narración de boca de la señora Bargreif durante varias horas no hubo cambios en la narración es más ella pudo recordar muchos detalles de la conversación con la señorita Bill como el hecho de que el señor Britton le había dejado una pensión de 10 libras al año lo cual ignoraba la señora Bargreif no entiendo las razones por las que el hermano no cree este relato y deja que un reconocido embustero diga que esto es mentira cuando la aparición fue para pedir perdón por el distanciamiento con su amiga yo estoy convencido de su veracidad considero estúpido que se le niegue lo positivo que esto trajo solo porque hay cosas que no se pueden explicar la sinceridad de la señora Bargreif no se hubiera puesto en duda en cualquier otra situación fin